¿Que a quien le gusta la pavita? A los prados les encanta en estofado, igual que a los harakaki que le ponen teriyaki y a los pita que aman el pepian de pavita. Las garretas han puesto al papá dieta y los moscol que les cuidan el colesterol comen bajo en grasa como los ostolasa. Mira como disfrutan los mina con esa pavita rica en proteína. Y ahora si, presta atención. Para los borda, nuevo chorizo de pavita el que menos engorda. Para los barragán, hot dog de pavita metido en un pan. Para los padillas, las nuevas hamburguesas de pavita son una maravilla. Y todas las familias están llenas de dicha. Salieron los nagues de pavita con quinoa y con kiwicha. Para todas las familias que quieren cuidarse y seguir comiendo rico. Pavita San Fernando.